Hola, buenos días. Probar la siguiente identidad trigonométrica. Tenemos el cuadrado de seno de x más coseno de x igual a 1 más 2 seno de x coseno de x. Eso para el tema de identidades trigonométricas. Entonces, acá necesitamos saber que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Bueno, a esa identidad la llamamos identidad fundamental. Sí, entonces creo que es todo lo que necesitamos para probar la identidad que se nos propone. Vamos a tomar el lado izquierdo y ver si llegamos al lado derecho de la igualdad. Si desarrollamos, esto es el seno cuadrado de x más dos veces el seno de x coseno de x más el coseno cuadrado de x. Entonces voy a poner entre paréntesis seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más dos veces el seno de x coseno de x. Y lo que tenemos en el paréntesis, dijimos que es 1 y vamos a sumar dos seno de x coseno de x. Y así es pues como probamos la identidad que se nos pide. Acá también no es además darles el desarrollo de un binomio al cuadrado. Por ejemplo, a más b al cuadrado. Ese es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Me han preguntado mucho, ¿de dónde sale el 2? Entonces se los dejo también para un mejor entendimiento, ¿sí? Pues eso es todo, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, hasta pronto y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!